¿Quién era Alberoni? Nació el 30 de marzo de 1664 en un barrio pobre de Piacenza, ducado de Parma, hijo de un jardinero al que ayudaba en las tareas de su oficio y una costurera. Al morir su padre se puso a trabajar como sirviente en una de las parroquias de la ciudad, contribuyendo al sostenimiento de sus cinco hermanos. Él era el mayor y solo tenía 10 años. Su siguiente empleo, campanero en la catedral de Piacenza, cuando tenía 12 años, le permitió ir ganándose el amparo de los canónigos al tiempo que se adentraba en los rudimentos de la lectura, lo que le facilitó después incorporarse a una escuela y finalmente ordenarse sacerdote en 1690. Gracias a sus buenas maneras, llamó la atención del obispo Barney, entrando a su servicio como preceptor de su sobrino, merced a lo cual pudo viajar a Roma con el obispo. Allí conoció los vericuetos de la política de aquella corte, instruyéndose en diversas materias como la literatura religiosa y profana y la lengua francesa, a la que debió en gran parte su fortuna. Alveroni llegó a España como secretario del duque de Vendôme en 1710. La forma en que se conocieron ambos fue muy curiosa. En 1702, el duque de Vendôme entraba en Parma para hacerse cargo del ducado como comandante general de las tropas borbónicas asentadas en Italia. El duque de Parma envió como subrepresentante al obispo Roncoveri, que se sirvió de Alveroni como intérprete para visitar al duque en el palacio. Este les recibió sentado en su lujoso sillico. La cosa no es de extrañar, pues en aquellos tiempos no era inusual recibir a las visitas mientras hacían las necesidades. Mientras el obispo iba presentando las demandas, el duque le mostró sus posaderas diciendo «Estos son los problemas que me preocupan en este momento». El duque padecía de morroides. El obispo, indignado, se levantó y se fue. Pero como era necesario tratar con el duque, el obispo encomendó la misión a Julio Alveroni. Al día siguiente se presentó ante el duque y nuevamente le recibió sentado en su sillico. Y sin dejar que pronunciase una sola palabra, enseñó sus posaderas a Alveroni. Este, ni corto ni perezoso, se acercó al duque exclamando «Oche culo di Angelo!». Aprovechando la sorpresa del duque, le dio consejos para cuidar las almorranas y le pidió que le permitiese pasar a la cocina para prepararle unos platos especiales para el caso. No habló para nada de los asuntos que le había encargado el obispo, pero le presentó unos macarrones con mantequilla y otras viandas por el estilo y se despidió hasta el día siguiente, en que le obsequió con una sopa de queso y otras virguerías y luego se puso a tratar de los problemas parmesanos. El duque le concedió todo lo que le pidió y la presencia del joven abate se hizo necesaria para él, tanto que no solo le recibió cada día, sino al tener que volver a Francia, se lo llevó consigo. De París pasó a Flandes y más adelante a España. En 1710, el duque de Vendón fue enviado a España para dirigir las tropas de Felipe V en la Guerra de Sucesión. Dos años después, el duque murió de una indigestión de langostinos. Alberoni se ocupó del cadáver, que fue llevado al escorial y enterrado en el Panteón de los Infantes por orden de Felipe V. Tras la muerte de Vendón, Alberoni volvió a París, donde Luis XIV manifestó al duque de Parma su satisfacción por la actuación de Alberoni. Al poco tiempo volvió a Madrid sin cargo oficial, solo como informador del duque de Parma de todo lo que ocurría en la corte. En abril de 1713 recibió el nombramiento de encargado de los negocios de Parma y poco después el título de conde. Alberoni era inteligente, culto, avispado, astuto y muy simpático. Le costó poco esfuerzo ganarse la simpatía de todos, incluidos la de los ursinos, que bebía los vientos por el clérigo, y el propio rey, que le nombró embajador del ducado de Parma. Era un excelente cocinero. Introdujo en España los macarrones al queso parmesano y utilizó su habilidad culinaria para ganarse adectos. Según él mismo decía, le debo más a la pasta y al queso de mi tierra que a mis deberes. Para lograr sus fines, halagaba, daba fiestas o regalos e incluso sobornaba.